¡Aquí está lejos! ¡Usa el visor de tiro! ¡Mátalos! ¡Tengo que trabajar en el puente! ¡Espera! Duerme bien, chiquitín. ¡Mátalos! ¡Ah! ¡FIRE! ¡Vamos! ¡Ah! De acuerdo, salgamos de aquí. ¡Tras los contenedores! ¡Sí! ¡Tras los contenedores! ¡No va esto! ¡Supare! Estamos a salvo. A por una cápsula. A por una cápsula. Aquí viene. A por una cápsula. No hay tiempo que perder. Vámonos. Espero que pueda aguantar. Porque ¿qué hacemos si se nos muere? ¿Que qué hacemos? Morir, Grey. Ella es el único camino a Serrano. Nuestra única vía de escape. Ah, sí. Los Final Echo. Aquí la tendera. Estoy desbordada. Id a la ubicación de Serrano para evacuar y no intentéis rescatarme. Hay cientos de enemigos. Dios, se están envolviendo. ¡Joder! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Vamos! 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 ¿Alguien cocina estas cosas? No me lo puedo creer. No quiero saber la receta. La señal es fuerte. Está cerca. Está más arriba. Vale, prepárate. Seguro que nos espera. Nadie. La señal era héroe. Está aquí. ¡Emboscada! ¡Era una trampa! ¡Lucha bien y podremos salir de esta! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ahí! ¡Hay que sacarla! ¡Ahora! ¡Gracias por ver el video! 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 Todavía quieres más Ojalá valga la pena Vaya, bien hecho ¿Sí? ¿Eh? ¿Qué? ¿Sabes quiénes somos? Sois los suicidas castrados que nos investigan ¡Cálmate! Dedeko, el escuadrón de mierda que nos dio la espalda y acabó con las vidas de 10.000 hombres, mujeres y niños ¿10.000 inocentes? ¿Has oído, Ishii? 5.000 más que la última vez ¿Por qué esa maniobra estúpida? ¿No teníais escapatoria alguna? Idiota, ¿por qué no huisteis? No había elección, pagan mucho por nuestras cabezas Teníamos que derribar el Ulises antes Relájate, sigamos hablando ¿Dónde está el punto de evacuación? ¿Es que vas a ayudarnos? Déjalo ya Mira, todos queremos una cosa, salir de aquí En este lugar es muy jodido sobrevivir solo, ¿sabes? Te llevamos al punto de evacuación y nos ayudas a salir Ese es el trato Vale Pero si me volvéis a poner una mano encima, os descuartizo Vámonos Eh, cálmate, coño No podemos confiar en ella, pero la necesitamos viva Yo no confío en ninguno de vosotros Y no dudaré en disparar al primero que abuse de mi confianza Yo lo siento De acuerdo Bien Vámonos Entendido Menudo caos Las damas primero ¿Qué clase de psicópata haría algo así? Los Krips y los Skulls luchan ¿Skulls? Son una tribu Con tatuajes tribales y muy poca imaginación Los Skulls tratan a los Krips como al ganado Los Krips quieren vengarse y mutilan a los humanos que encuentran Joder, están en guerra Eso no es malo No nos prestarán atención Pues lo harán El único camino es Por ahí ¡No! 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 ¡Ah! Los guerreros, los responsables... ¡Más Spurs! 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 ¡Cuatro Capullos menos! ¡Suscríbete! 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 ¡Calma! ¡Entre a la pava cerca y a salvo! ¡Nos estaba yendo bien hasta que aparecisteis tú y el robot japonés loco! ¡Se llama Dizzy! ¡Pues encantada! Soy Trisca. ¡Y yo! Me entrenaron para evitar convertirme en ti. ¡Suscríbete! ¡Este hijo de puta es mejor que él no le afecta! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Eso es! Solo podemos avanzar por esto. ¡Genial, nos vamos! ¡Este ruido es ensordecedor! ¿Qué hacemos? ¡Tú eres un idiota! ¡Eso es un generador magnetodinámico! ¡El conmutador podría hacer estallar toda la puta presa! ¡Pues he hecho el trabajo! ¡Vamos! ¡Los rotores se desenganchan! ¡Deprisa! ¡Vamos! 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 ¡No! Si te cargas el segundo generador, moriremos. Es que el último no fue tan mal. Pero cómo puedes ser tan gilipollas. ¡Venga, vamos! Ya te quejarás después por haberte salvado. ¡Vamos! 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 ¡No, hostia! la mierda. ¡Vamos allá! ¡Vultor! ¡La presa se cae! ¡Más bultos! ¡Somos un blanco fácil! ¡A esto le llamas mejorar el plan! Si fuiste tú quien la cagó, yo intentaré arreglarlo. ¡No, no, 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 no! ¡Agarrao! ¡No, no, no, no!